¿Cómo estás Itziar? ¿Qué tal? Bienvenida nuevamente al canal. Hola María, pues de nuevo encantada de estar un ciclo lunar más aquí, ¿no? Además en este momento tan especial, comienzo del año, segunda entrada de Plutón en acuario, así que ahí vamos. Es impresionante, impresionante. Sí, y con todos esos dos planetas amontonados, ¿viste? En Capricornio, pasando por la estrella Fáceis, es como hay una energía súper poderosa en el cielo. Bueno, ¿querés que hablemos ya? Nuestros encuentros son de la luna llena. Sí. Vamos a hablar de ello. Eso, ya sabemos que es una energía que dos, tres días antes ya se empieza a notar. Yo en el entorno en el que me encuentro, hoy ha habido muchas personas que esta noche ya han sentido la intensidad de esta luna, ¿no? Bien durmiendo menos, o sobre todo en el dormir, ¿no? Esto lo notamos, que recuerdas que hablamos siempre, ¿no? De este estudio que se hizo en la Universidad de Wisconsin, mostrando que los días previos a la luna llena dormimos menos, o al menos se altera, ¿no? El ciclo de dormir, por algo que tenemos que estar ahí conectando. Así que sí, si quieres, vamos. Además, hoy tengo una anécdota personal que voy a compartir para que veamos un poco de qué va esto de la luna llena, ¿no? Porque la luna llena, en principio, está asociada a la culminación, ¿no? A la culminación de eventos, algo que concluye, algo que culmina, algo que termina. Y es verdad que la luna llena, en principio, está vinculada a la luna, a un proceso, ¿no? O a un tiempo de lunas de unos seis meses. Es decir, que lo que se dispara, igual tenemos que irnos a seis meses antes para poderlo ver. Pero está comprobado que las lunas, lunas nuevas y lunas llenas, son activadores, son como activadores, ¿no? Junto a los eclipses, y esto se ve claramente en algunas... Hay un debate, hay un debate entre astrólogos, hay astrólogos dentro del ámbito de la astrología mundana, hay astrólogos que dicen que no, hay otros que sí, o sea, depende de las investigaciones que se hayan hecho. Pero, en cualquier caso, tenemos la oportunidad de, a nivel personal, ver si con esta luna llena algo llega a su conclusión o llega a su fin. Sí, muy bien. También hay una manera de verlo, y es que hace 18 meses se hizo una luna nueva en ese grado. Entonces, esto sería como la culminación de algo que inició. Y siempre teniendo en cuenta que si tenemos cúspides de ángulos o planetas cerca de estos grados, las luminarias lo que hacen es alumbran, muestran, activan esos grados, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad para prestarle atención a esa parte de nuestra carta natal, a esa área de nuestra vida. Eso es, incluso a lo que ocurrió seis meses antes, ¿no? O sea, entre 18 meses y seis meses, ahí estamos en el ciclo. Y estamos en esta luna llena, yo creo que enormemente interesante, porque, bueno, es la primera luna llena del año, según el calendario. Esto ya lo mencionaba, y es una luna llena que llega tras la entrada de Plutón en Acuario, ¿no? Con una conjunción Plutón-Sol que hace que este Plutón esté vinculado por aspecto a la luna llena. Y siempre que alguno de los planetas transpersonales están en conexión con los aspectos que estamos evaluando, pues vemos que aquí va a haber algo de intensidad y de poder, sobre todo transformador, que va a ir asociado a esta luna llena. Y como decías, ¿no? En este encuentro que Plutón va a ir teniendo con todos los planetas, primero ha empezado con el Sol, que van a ir entrando en Acuario, ¿no? Marte, Mercurio, Venus, en un momento determinado también la luna. Hoy yo visualizaba un poco la imagen de cómo este Plutón, ¿no?, que está terminando su ciclo en Capricornio, como que va a recibir a estos tres planetas que vemos aquí, Marte, Mercurio y Venus, que van a pasar de Capricornio a Acuario, como para recordarle si se ha dejado algo sin hacer. Porque al final van a ir recogiendo algo de lo que se ha quedado en el grado 29 de Capricornio antes de encontrarse con Plutón en el grado 0 de Acuario, ¿no? Así que muy interesante, mucha gente, grupo, ¿no?, que es esto de lo acuariano. Una luna llena donde la luna está en el signo de Leo y el Sol está en el signo de Acuario. Así que algo me venía un poco la idea de cómo una, con este movimiento de Plutón en Acuario, de cómo una luna llena que viene a recordarnos la importancia de lo que a nivel individual, ¿no?, tenemos para entregar a lo colectivo y a lo social por este eje Leo-Acuario en el que se encuentra la luna llena. Con aspectos que son favorables, muy positivos. Yo creo que esos trígonos a Júpiter, esos trígonos Saturno, ¿no?, perdón, ese Saturno en sextil a Venus y a Júpiter en trígono, combinado también con aspectos tensos, porque hay dos test cuadradas, una de Mercurio-Marte cuadrada a los nodos y otra de Júpiter cuadrada a la luna, que creo que hacen que esta sea una luna llena, intensa, compleja y con mucha información, en lo que no podía ser menos con la energía de Acuario moviéndose en el escenario, ¿no? No sé cómo... Sí, yo veo que aquí realmente está expresando muy bien lo que está sucediendo a nivel mundano, ¿no es cierto? Porque por un lado tenemos ese eje Leo-Acuario que habla de una tensión entre figuras de autoridad, soles, centros y el pueblo, en este caso, ¿no? Están como... están obviamente... Bueno, tenemos un sol en Acuario que es su signo de exilio, y con esa cuadratura a Júpiter muy bien creo que está representando esta tensión que está habiendo en el mundo entre presidentes, primeros ministros, sus pueblos, también haciendo una cuadratura, o sea, un aspecto de tensión, ya sea con cuestiones de ideología o religiosas, o también con cuestiones de generales de ejércitos, me parece que ese aspecto difícil de Marte a Quirón también está hablando de cuestiones que están sucediendo con soldados, porque Marte finalmente representa a los soldados en el mundo, así que sí, me parece que esto expresa muy bien, muy bien, lo que está sucediendo a nivel mundial, es impresionante, ¿no? Cuando uno ve que el cielo dibuja, incluso he visto, por ejemplo, están habiendo para ese día, para el día anterior a esta luna, en Argentina está programada la primera enorme protesta contra el gobierno que acaba de asumir, y eso se está viendo en todo el mundo, ¿no? Muchísimas protestas, el pueblo que sale a las calles, que se enfrenta a los primeros ministros, a los reyes, a los gobernantes, es increíble. Sí, yo creo que esta es una de las cosas que más está en juego, como tú bien dices, y es sobre todo un poco, no solo a la luz de ese Plutón Sol, sino dentro, ¿no? Porque las lunas las tenemos que enmarcar siempre de otros ciclos mayores que están en movimiento, ¿no? Y hay que contextualizarlo, en esto sí que es verdad que todo lo que interpretamos a raíz de la luna son ciclos menores, y estos ciclos deben de ser encuadrados, ¿no? En toda una dinámica de ciclo personal o mundano, depende si estamos hablando de la carta natal o de la carta de los países, ¿no? Y creo que, como decías, una de las claves es la transformación a nivel de poder, ¿no? O sea que ya hemos visto cómo, bueno, pues abdica la reina de Dinamarca, eso, de Holanda, ahora me... No, de Holanda no fue. De Dinamarca. Sí, perdón, ahora me he hecho ahí un cortocircuito. Que dijo que ella, como la reina Isabel de Inglaterra, quería morir con la corona y en la cama, ¿no? Y ha tenido que hacer un movimiento de abdicar. Vemos lo que está pasando también con la Casa Real en España, que además, con este Marte-Mercurio y con este Plutón-Sol, no se sabe si las informaciones que están saliendo, si son ciertas, si no son ciertas, cuánto hay de verdad. Además, no está saliendo en los medios de comunicación principales, está como yendo por una corriente de comunicación tangencial, como se me oculta, de alguna manera. Y ya se verá a ver un poco cómo se resuelve. Así que yo sí que creo, como bien dices, que esta luna llena debería como de accionar y activar algo importante en relación a todo lo que está pasando a nivel internacional, que tiene mucho que ver con la transformación del poder. Fíjate que además ocurre muy en sincronía con el final del encuentro de Davos, de todos los líderes mundiales. Aquí también hay algo que se está cocinando de puertas adentro. Está lo que nos cuentan, por un lado, está lo que nos cuentan y por otro está lo que está ocurriendo. Yo creo que esta luna llena tiene mucho que ver con lo que se ve y con lo que no se ve. Y en relación a todos los eventos internacionales, fíjate que está Marte-Mercurio en esa conjunción cuadrada a los nodos que también podría estar vinculado a todo lo que está pasando en el Mar Rojo, puesto que Marte-Mercurio como arquetipos podrían ser indicadores de conflicto y guerra en el transporte de las mercancías. Dentro de un ciclo Neptuno-Saturno-Piscis que tiene mucho que ver con esta guerra en el mar, con este conflicto en el mar, con esta dificultad en el mar. Así que siempre encontrando ese nexo y luego ya veremos ahora cuando lo llevemos a lo personal. Pero desde luego, a nivel de aspectos sociopolíticos, astrogeoestratégicos, está muy relacionado. Muy relacionado. Totalmente, sí. Y también, bueno, tener en cuenta ese grado cero de acuario porque es el grado, ya sabemos, donde se hizo la gran conjunción a finales del 2020 y luego se hicieron una serie de conjunciones en ese grado. Ese grado cero de acuario la verdad es que es muy importante y una de las cartas que se utiliza para Ecuador, que está viviendo estos momentos realmente traumáticos, es la carta de la separación con Colombia, donde la luna está a cero grados de acuario. Y me parece que no es casualidad, ¿no es cierto? Porque un conflicto que comenzó hace 15 días y aquí vamos a poder ver, bueno, con más claridad qué es lo que está en juego en esta guerra entre el Estado y el narcotráfico. Me parece que es impresionante que se considere que en la carta que yo, por lo menos, estoy usando por recomendación de una astróloga muy prestigiosa de Ecuador, que se tome una carta con la luna a cero grados de acuario, ¿no es cierto? O sea que Ecuador realmente va a tener que pasar por el purgatorio y tomar una decisión, ¿no? Y son un poco procesos como, bueno, como también vivimos en la Argentina. O sea, estás así como en terapia intensiva, podés morir en el proceso de querer sanar o si no haces nada también podés morir, digamos como que estás en una disyuntiva de vida o muerte, que eso me parece que es algo súper, súper, súper de esta luna llena donde Plutón está involucrado. Acá estamos hablando de energías que son a matar o morir, digamos, no hay puntos medios, no hay grises. Sí, y de poder valorar a raíz de todas esas circunstancias internacionales que son cercanas, de medio nivel y de lejanía. Es decir, hay tantos eventos que están ocurriendo ahora que los podemos tener o más cerca y tocarlos o tenerlos más lejos y verlos desde la distancia, ¿no? Entonces podemos elegir el nivel de conexión que queramos, pero de alguna manera yo no puedo quitar, me cuesta quitar la vista o la mirada de ese Plutón-Sol con la segunda entrada de Plutón en Acuario y ver la enorme transformación de poder, del uso de poder, de qué es el poder, de quién ejerce el poder, de cómo se ejerce el poder desde las élites hacia el resto, ¿no? Y que estaría un poco en sintonía como uno de los asuntos de la agenda de Plutón en Acuario en los próximos 20 años, porque la agenda de Plutón en Acuario en 20 años es como desplegar ahí un pregón con infinidad de asuntos que van a estar encima de la mesa. Pero este se me antoja como muy visible, como muy inmediato, ¿no? Y como que lo tenemos aquí. También es verdad que creo que hay mucho de lo que está pasando en estos momentos que está oculto, que no vemos o que tendríamos que bucear o acercarnos a medios de comunicación alternativos, quiero decir, oficiales, lo que tiene que ver con la televisión o la prensa más oficial, ¿no? Yo creo que también aquí tenemos este movimiento de una labor de búsqueda de esa información más allá de lo que se nos está contando porque creo que está pasando. Es decir, ahora mismo hay noticias sobre problemas financieros importantes de bancos en Estados Unidos, algo que ya se vivió en marzo de 2023 con esa primera entrada de Plutón en Acuario, ¿no? Por citar uno. Pero casi que con lo internacional igual podemos ponernos un poco pesimistas. Bueno, no, pero yo quisiera hacer una acotación. Primero vos hablás del tema de los bancos. En astrología tradicional, el dinero, la riqueza, es Júpiter. Justamente esta luna llena se hace en cuadratura Júpiter, con lo cual eso calza. Pero también quisiera destacar que, ya que nombraste a Davos, durante Davos se manifestó o se dio a conocer una nueva tecnología en la que un presidente dio un discurso inmediatamente a través de la inteligencia artificial artificial, ese discurso, unas horas más tarde, se transmitió en inglés usando el acento, la tonada de ese mandatario. Creo que en esta luna llena es que podríamos hablar también con el tema de Plutón en Acuario de la introducción de nuevas funciones de la inteligencia artificial, sobre todo con ese Mercurio-Marte en un trígono-urano, que son las tecnologías, ¿no es cierto? Y por otro lado hablar de algo positivo y es Venus. En esta carta Venus es la que nos puede traer lo bueno, lo positivo, en forma de energías de conciliación, en forma de una mujer, de una mujer importante que tome la aposta. Fíjate que ese Venus está haciendo un sextil a Saturno con recepción mutua, ¿no es cierto? Entonces ahí hay ganas de colaborar, ese Saturno le pone como un manto de agua fría, de no exageración, de realismo, de economía, ¿no es cierto? Pero ahí hay algo que me gusta mucho porque, bueno, Plutón tiende a los excesos. Entonces ahí podría haber la figura de lo femenino o una mujer o actitudes que tengan que ver con la diplomacia que puedan traer. Y fíjate que también está haciendo un lindísimo trígono a Júpiter donde Venus está forzando la virtud sobre Júpiter. Júpiter está en el signo de domicilio de Venus, con lo cual también podríamos tener aquí una, bueno, aquí podríamos tener también una mujer o algo femenino que aporta realismo, paños fríos, conciliaciones. Una cosa que a mí sí me está llamando la atención es que los medios de comunicación, por lo menos en mi país, sobre todo los que son más inmediatos, tipo Twitter, están manejando niveles de agresividad a través de los hashtags que son realmente espeluznantes. No sé si eso es lo que está sucediendo en España. Lo veo muy bien con ese Mercurio-Marte en trigo-naurano. Bueno, no sé qué opinas vos de esto, Itziar. Bueno, ahora mismo la verdad es que no sabría decirte si el nivel de agresividad que hay en los medios de comunicación es más o menos del que ya viene siendo, pero sí que es verdad que según estabas poniendo ahí el foco, bueno, luego si eso volvemos al trigo-naurano y formado por Saturno-Júpiter-Venus que creo que es la parte positiva de esta luna, pero es verdad que de alguna manera esta luna nos sugiere tener y nos invita a tener cuidado con las palabras, porque evidentemente esa conjunción Marte-Mercurio en trigo-naurano aquí podemos desde la impulsividad generar esos desencuentros, pero al mismo tiempo también mucha originalidad y algo que puede aportar, como tú decías, la tecnología, ¿no? Y formas nuevas de entendernos también, formas nuevas de entendernos. Yo creo que al final el hecho de que este Marte-Mercurio esté en cuadratura con los nodos es también como abrir la oportunidad a encontrar formas creativas de entendernos, de comunicarnos, de construir yo también en esos aspectos que tú comentabas Saturno-Venus-Júpiter, que me parece un encuentro que tiene que ver con la abundancia, con la solidez, con la integridad, con la sinceridad, con la honestidad. Creo que de alguna manera hay todo un movimiento de voluntad de compensar y de contrarrestar todo lo que hemos dicho un poco al principio, pero bueno, la intensidad está ahí, quizá la respuesta está en lo individual, por esa luna en Leo, y en lo profundo, por ese sol Plutón, que podamos quizás a través de sueños que tengamos, a través de flashes de inspiración que nos puedan venir, las claves de lo que esta luna llena nos puede traer. Yo, sí, si quería compartir algo, pero si querías decir, María. Dale, dale, digo algo impersonal y luego sé que te das una anécdota personal, así que me encantaría que la compartieras. No, otra cosa que a mí me parece interesante de esta luna llena, con Plutón, ella ha ingresado en Acuario y ese Mercurio-Marte tan potente, con un Marte exaltado, en un tríono urano, es que podemos llegar a tener, o a vislumbrar, o puede haber un atisbo del enorme poder que en esta era están empezando a tener los hackers. Los hackers son, en este momento, van a empezar a ser un poquito los que tengan la sartén por el mango, ¿no es cierto? Y estamos hablando de gente joven, intelectual, un Mercurio-Marte, ¿quién tiene el poder? Ese Sol-Plutón, a través de usos de tecnologías, así que también creo que eso es algo que va a estar muy sobre la mesa a partir de esta primera luna llena con el ingreso de Plutón en Acuario. Sí, también con el tema de los precios, fíjate por el tema estaba yo también ahora conectando por todo esto de que estamos ya en la toma de realidad que siempre nos va a traer Saturno, que está en medio del océano, en el mar, con ese conflicto en el Mar Rojo. En el momento de asumir que el coste de la vida, que los precios se van a incrementar por el tema del transporte, que no es lo mismo transportar las mercancías por el Mar Rojo que tener que bajar al sur de África y tener que pasar el cabo de buena esperanza. Yo creo que hay mucho también del mercado, del transporte, de los recursos. Seguimos estando en este ciclo de Júpiter y Urano en Tauro que siempre nos vienen, sobre todo Urano en Tauro, nos viene poniendo como un poco enfrente de lo que tiene que ver con la alimentación, con los recursos, si hay escasez, si no, qué podemos pagar, sino con ese trígono a Capricornio, un signo que se maneja muy bien en la austeridad, no en la carencia. Con Capricornio no nos falta, lo que hacemos es disfrutar de vivir con lo justo o con lo básico en sentido positivo, quiero decir, no con lo básico de que nos falte. Entonces, bueno, creo que también el tema de la desigualdad, de los recursos, sobre todo relacionado con Argentina, como comentabas, de lo fácil o difícil que pueda resultar adquirir lo que queremos y cuánto podría costar y con la idea de estar ahí, de mantenernos firmes, de luchar por lo que queremos, de no dejar de creer, porque yo creo que cuando aquí también este Júpiter, en cuadratura, la luna llena, también puede hablar de desesperanza, de falta de fe, de la dificultad de conectar con la abundancia interna, de seguir creyendo que vivimos en un mundo en el que no nos debería de faltar de nada y veremos a ver aquí toda la energía de Acuario, qué puede hacer por seguir luchando por un mundo más igualitario y donde la carencia no tiene sentido. Así que esta luna llena que creo que favorecería el activar recursos individuales para trabajar desde la intención la abundancia, que yo creo que es el principio de la magia para que luego llegue y se concrete en lo material. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Muy lindo, muy lindo cómo lo pusiste. Bueno, ¿querés contarnos tu anécdota? Bueno, pues a mí me cuesta contar las cosas personales porque al final estamos aquí en el canal, nos está viendo muchas personas y creo que son quienes nos escuchan las y los protagonistas de la luna llena y querer dejar que a través del simbolismo que traemos cada uno pueda conectar con lo que le pasa a nivel personal. Pero bueno, cuando nos pasan cosas muy concretas como la que me ha pasado a mí hoy con esta luna llena pues también creo que puede ilustrar de alguna manera lo que queremos trasladar. Bueno, ¿sabes tú María que yo llevo bastante tiempo, meses haciendo trámites con la universidad porque se me encendió un día la bombillita y dije, bueno, pues me apetece culminar la carrera académica y me faltaba sacar el doctorado y ahí estaba yo haciendo trámites y papeles para que me aceptaran para hacer un doctorado en una temática que tenga que ver con la astrología que era uno de mis sueños. Bueno, pues con esta luna llena se ha culminado el proceso de que hoy mismo ha llegado el último papel que hacía falta para que la oferta de la universidad llegara de manera oficial. Muchas veces lo cuento porque ahora lo voy a alincar a lo astrológico y lo quería contar un poco como prueba de que muchas veces decimos, bueno, y esta luna llena ¿dónde me cae? ¿en qué signo me cae? Es obvio que a las personas que tengan posiciones natales en los signos fijos Acuario, Leo, Tauro y me dejo el otro Scorpio, pues obviamente esta luna va a estar en aspecto conjunción, oposición y cuadratura y se nota con más intensidad. Pero siempre comentamos lo mismo, ¿verdad María? Que aún es más importante ver si las lunas tanto nuevas como llenas hacen algún aspecto con algún planeta natal y a mí esta luna llena me cae en conjunción con mi Mercurio que tiene que ver con los estudios, con los papeles, con los trámites, en qué casa o no casa esto ya es otra es otra historia, creo que a veces o sea que también tiene su importancia, luego también hay que ver que mi Mercurio en mi carta natal tiene una posición predominante, es un planeta importante, predominante en la carta y eso hace que algo bueno, tan trascendental y tan vital y creo que tan transformador, ¿no? Te felicito, muy bien, qué bien. Este Plutón Sol me va a llevar a la cueva de las horas que voy a tener que dedicar a hacer este proyecto de investigación en el que me gustaría descubrir a ver cuál es este valor a nivel social de la astrología a pesar de ser una disciplina herética para la Iglesia, oscurantista para el mundo académico y poder aportar algo en ese sentido. Pero bueno, quería traer esta luna. Qué bien, qué bien, qué bien. De ver cómo las lunas actúan, sobre todo la luna llena, como culminación, ¿no? Entonces, para mí todo empieza ahora, pero ha culminado el proceso de solicitud, ¿no? En ese sentido. Me encanta, muy bien, te súper felicito, te súper felicito y también decirte, sé que esta semana cumplís años, así que también... No, esta semana no, el día 9, el día 9. Ah, falta, falta todavía, bueno, pero sé que estás en el mes, así en el signo ya de tu cumpleaños, así que también muchísimas felicidades por eso. Eso sí, estoy al final del ciclo solar. Hay que esperar a que todos los planetas entren en acuario para que yo cumpla años. Yo no me quería perder la fiesta de Venus, Mercurio, Marte, Plutón y Sol en acuario. No me la quería perder. Todo pasando por el grado cero. Todo pasando por el grado cero. Sí, tal cual, tal cual. Es raro que eso suceda. Yo tengo un hijo que nació con todos los personales y el Sol en acuario, pero, ¿viste? No es tan común que estén todos, todos en acuario. Eso es. Así que, bueno, pues... Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, muy divertido charlar con vos. Me gusta porque siempre aportamos cosas tan diferentes, las dos desde miradas, ¿no? Es que, claro, ahora me doy cuenta que tu Mercurio está en una cuadratura partil al mío, porque esta luna llena a mí me hace cuadratura partil, partil a mi Mercurio. Y eso también tiene mucho que ver, ¿no? Cómo aportamos como diferentes miradas, diferentes corrientes. Vos traes cosas que son súper interesantes, yo veo otras cosas. Eso es lo que me parece que hace tan ricas, tan ricas nuestras conversaciones. Y qué bonito que lo apuntes para ver que, en definitiva, el objetivo final de una cuadratura es esta creatividad, ¿no? Que movemos en los encuentros y no el conflicto. No, no, muy dinámica puede ser, súper dinámica, por supuesto. Muy estimulante, ¿no? Que es lo que creo que esta luna llena con ese Urano, Marte, Mercurio, que sea el producto de ideas originales, de soluciones atrevidas, de propuestas valientes, ¿no? En un momento en el que creo que, bueno, yo no creo que vayamos a entrar en un conflicto internacional tipo Segunda Guerra Mundial, pero sí están muchas de las cosas de los ciclos de la astrología mundana resonando con los riesgos a nivel estratégico en los que estamos. Creo que va a ser todo mucho más desde lo tecnológico y desde una lucha más, ¿no? Más desapegada, más robotizada y creo que también estamos en un momento de la tecnología al servicio de la guerra y de los conflictos. Pero sí que es verdad que es un momento en el que yo creo que esta luna llena, a esta luna llena yo le pediría, más bien sería la frase, ¿no? Que yo le pediría a esta luna llena luz, creatividad, originalidad, valentía, ¿no? Y ese impulso del fuego aire tan prometeico de poder dar un paso hacia adelante con dignidad y con integridad y no con el caos, la confusión o la locura que se puede dar como sombra o contraparte de este momento en el que estamos, ¿no? Sí, totalmente. Yo le pediría que nos animemos a hackear nuestro propio status quo, ¿no? En nuestras propias estructuras, poniéndoles luz y animándonos a hacer algo distinto, a hacer algo original y nuevo. Bien, bueno, muchísimas gracias, nos veremos el mes que viene, nuevamente hablando de la luna llena. Gracias, Itziah. Gracias a ti, María. Chao.